¡Aquí estamos todos para ganar de tu nación! ¡Vamos a apuñarlos como para te cañón! ¡Y es que caño en buena con esta misión! ¡Vamos a apuñarlos como para te cañón! ¡Ven! 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 ¡Ahora venga ahora! ¡Ven! ¡Ahora venga ahora! ¡Ahora venga ahora! ¡Porque no te apaginamos! ¡Ven! 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 ¡Hay una legenda que recorre el mundo estereo! ¡Ven con sus colores! ¡La gibieras el esterero! ¡Luce la mañana y el calor se quede en el cielo! ¡Ven! 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 Gracias.